Hoy día venimos a denunciar 11 convenios que distintas municipalidades a lo largo de todo Chile tienen con la Fundación Daya, que precisamente a solicitud de esa fundación fueron convenidos, valga la redundancia, para otorgar tratamientos de cuidados paliativos a enfermos que lo necesitaban, en una cuestión que ya en esa época era, incluso todavía, bastante experimental. Las municipalidades, así todo, accedieron a subsidiar, a entregar dinero a la Fundación Daya para recibir ciertos tratamientos de vuelta, y la verdad es que muy pocos de esos tratamientos llegaron a los pacientes. Y por lo tanto, no todos los dineros se usaron o tuvieron la contraprestación que habían debido. Investigando, nosotros estamos investigando esta cuestión desde el año pasado, casi un año, es una denuncia que tiene cientos de páginas, y en ella constan rendiciones que algunas, también se ha dicho, son bastante cuestionables, helados, chocolates, almacén, confort, carne molida, internet de la Casa de la Diputada, una estufa leña para la sede de la Fundación Daya en la Florida, siendo que la región metropolitana no puede funcionar, por el tema medioambiental, de saturación de la contaminación, una estufa leña. Y así una serie de otras cosas que nos parecen cuestionables. Muchas de estas fueron aceptadas por las municipalidades, también tienen su responsabilidad en esto, pero lo más grave es que hay algunas que ni siquiera se rindieron dineros. Hay parte de estos casi 200 millones de pesos que nosotros estamos esperando que la Contraloría aclare, algunos fueron rendidos, otros no han sido, y rendidos de manera cuestionable, y otros no han sido rendidos. Entonces, es importante para estos efectos que la Contraloría, cuanto antes, vea que esos recursos de las distintas comunas, de los vecinos, se usen y se restituyan cuanto antes, porque son precisamente incluso para atenderlos en sus necesidades de salud, como eran estos originalmente. Nosotros, por lo tanto, aquí concretamente hemos venido a pedir la restitución de esos dineros, y también que se encuentren los responsables, la Contraloría seguramente ahí ordenará algunos sumarios internamente, los responsables de estas faltas de diligencia en estos convenios que la Fundación Daya firmó. Efectivamente, ayer la diputada Gasmuri, que hace cabeza de esta fundación, junto con sus hermanos y su pareja, pues trató de endosarme alguna responsabilidad, como si fuera yo parte del convenio. Yo efectivamente fui concejal en Caleretango, no fui a la reelección, por lo tanto, ahí también le perdí la pista de mis responsabilidades administrativas, pero sí, por lo mismo es que yo hago esta denuncia. Yo fui incluso de los que votó a favor de esos convenios, y la Fundación Daya no cumplió, no cumplió. El Caleretango no se entregó ningún tratamiento a las personas que ahí estaban en la lista esperándolo. Y de ahí mismo es que viene esta denuncia. Nosotros estamos en antecedentes de que la misma Municipalidad de Caleretango va a entregar alguna denuncia a la Fiscalía de estos días. Nosotros también estamos estudiando con el abogado Sergio Rodríguez Jórez acciones eventualmente penales. Pero por el momento, ¿cierto?, esperamos que la Contraloría aclare de la parte administrativa las rendiciones de estos dineros, que son muchos, son cerca de 200 millones de pesos, y para eso hemos entregado gran cantidad de antecedentes. A ver, lo que entendí yo de la declaración de la Fundación Daya ayer es que muchas de esas observaciones, no dice dónde en particular, fueron subsanadas. Efectivamente, tres de las municipalidades que la diputada Gasmuria y en su declaración pública dice que se entregaron tratamientos, o sea que eventualmente llegaron a puerto, están dentro de esta denuncia. Graneros, Chillán, y no recuerdo más. Y precisamente Antofagasta no está dentro de esta denuncia porque nunca nos contestaron los oficios. Nosotros mandamos oficios a todas las municipalidades de Chile, como dije. Nunca nos contestaron los oficios y tampoco aparecen en el registro de transferencias a organizaciones privadas, que es un registro público, ¿cierto? Entonces, ahí también creo que le vamos a dar una nueva vuelta, una nueva arista de dónde salieron eventualmente los dineros para financiar esos tratados palativos en Antofagasta, porque hasta el momento no consta que se hayan transferido dinero a la Fundación Daya. El Consejo Municipal cumplió su parte, que era aprobar los recursos que la diputada Gasmuria a través de la Fundación Daya pidió, y ahí está perfecto. Y después es fiscalizar, claro, uno podría decir cómo se podría haber hecho esa fiscalización. Pero es la municipalidad, a través de su representante legal de esa época, ¿cierto? El alcalde de esa época, el que eventualmente tendría que haber puesto de su parte. Más allá de eso... ¿Evidente? Y evidente. A ver, la segunda rendición, que es la cuestionable, llegó el 2017 cuando ya no era concejal. Como dije, yo no fui a la reelección, ¿ya? Y ahora consta, ¿cierto?, en esta investigación que está. Ahora, es el representante legal y la municipalidad propiamente tal, la que efectivamente podría haber sido más diligente en buscar la manera de llevar a cabo estos... Exigir, sobre todo, que lleguen a puertos esos tratamientos que no llegaron. Porque lo único que llegó, insisto, fueron rendiciones. Y esas rendiciones son cuestionables. No son, ¿cómo se llama? No llegaron tratamientos. Y el que lleguen tratamientos, eso que es lo fundamental, ¿cierto? Es el objeto de estos convenios, es responsabilidad de la Fundación Daya, no de las municipalidades. Las municipalidades tenían que entregar el dinero, tenían que buscar a los pacientes, etc. Y todo eso aparentemente lo hicieron, pero la Fundación Daya falló en entregar los tratamientos porque nunca llegaron, solo llegaron rendiciones cuestionables. Bueno, nosotros en el marco de la ley de presupuestos estamos estudiando efectivamente todos estos anuncios por la transparencia que supuestamente se quieren hacer, pero también tenemos antecedentes de que en muchos casos no así. El Ministerio de Transporte, por ejemplo, viene a pedir más plata para el Transantiago y diciendo que ni siquiera el Sistema de Transporte Público Metropolitano ha entregado su informe del año 2022. Y por lo tanto, ¿sobre qué base están haciendo el presupuesto del año siguiente? Y ahí ustedes saben que se pierde plata, miles de billones de pesos, que se pierden sin ningún control, sin ninguna transparencia. Nosotros ahí estamos también estudiando hartas cosas. Pero si uno, por ejemplo, mira, le voy a dar un detalle. Si uno, por ejemplo, dijera este es el presupuesto de la transparencia, lo primero que deberían haber hecho es sacar a la directora de presupuesto que precisamente ha sido cuestionada. Nosotros incluso la tenemos querellada en la causa de democracia viva. Y, por ejemplo, podría haber aumentado los presupuestos de la misma Contraloría, de la Fiscalía Nacional Económica y, en particular, por ejemplo, el Consejo de Defensa del Estado. Y el Consejo de Defensa del Estado ha reclamado que no tiene el presupuesto que está pidiendo. Entonces, ahí hay un estándar que no corresponde con las palabras que ellos están diciendo que este es el presupuesto. Entonces, nosotros, al revés, hemos temido que la ley de presupuesto incluso ha sido parte del mecanismo de saqueo institucional que se ha llevado a cabo en este gobierno. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos en la querella que fue presentada hace poco tiempo. A ver, nosotros investigamos a todas las municipalidades de Chile. Efectivamente, algunas firmaron convenio, otras no se llevó a cabo. Unas dijeron que iban a transferir, finalmente no transferieron, por ejemplo, Punta Arena. Entonces, efectivamente, hay municipalidades que lograron subsanar. Nosotros aquí estamos denunciando las que no han sido subsanadas y, por lo tanto, ahí estamos pidiendo la restitución de los dineros. ¡Suscríbete al canal!